El tiempo presente en español. Explicación gramatical. Verbos irregulares terminados en ser. Our goals in Spanish. At the end of this lesson, you will be able to 1. Recognize the irregular conjugation of verbs ending in ser. 2. Identify the irregular forms with the first personal pronouns in singular, I, yo. 3. Identify the regular conjugation of the verbs ending in ser with the rest of the personal pronouns. Nuestros objetivos en español. Al final de esta lección, tú podrás 1. Reconocer la conjugación irregular de los verbos terminados en ser. 2. Identificar la forma irregular con la primera persona del singular yo, I. 3. Identificar la conjugación regular de los verbos terminados en ser con el resto de los pronombres personales. Present tense. Irregular verbs. In most of the verbs ending in a vowel plus ser or ser, the letter C changes to Z, C before O and A only in the yo form. For example, parecer yo parezco conocer yo conozco The other personal pronouns have the regular form of conjugation. Tiempo presente Tiempo presente Los verbos irregulares En la mayoría de los verbos terminados en vocal más ser o sir la letra C cambia a Z, C antes de una O o A solamente en la forma del yo Por ejemplo, parecer yo parezco Conocer yo conozco Los otros pronombres personales tienen una forma regular de conjugación. Present tense Irregular verbs Most of the verbs ending in a ser and usir have the Z, C O ending in the yo form only For example, merecer yo merezco conducir yo conduzco Tiempo presente Los verbos irregulares En la mayoría de los verbos terminados en eser y usir van a tener un cambio a Z, C, O en la conjugación con el pronombre yo únicamente Por ejemplo, merecer yo merezco conducir yo conduzco Irregular verbs list Verbs ending in ser Remember the rule The following verbs change the letter C to Z, C before O and A 1. Adormecer 2. Agradecer 3. Aparecer 4. Complacer 5. Conocer 6. Crecer 7. Desaparecer 8. Establecer 9. Merecer 10. Obedecer 11. Ofrecer 12. Parecer 13. Permanecer 14. Pertenecer 15. Vencer 16. Convencer 17. Ejercer 14. Veamos los siguientes 15. Ejemplos 15. Permanecer 15. To remain 16. Yo permanezco 16. Tú permaneces 17. Él 17. Ella 18. Usted 18. Permanece 18. Nosotros 19. Nosotras 19. Permanecemos 19. Vosotros 19. Vosotras 20. Vosotras 20. Vosotras 21. Ellos 21. Ellas 22. Ustedes 22. Permanecen 22. Él 22. Permanece 23. Él 23. Él 23. Él 23. Pertenecer 24. Pertenecer 25. Pertenecer 25. Pertenecer 26. Pertenecer 26. To belong to 26. Yo 23. Pertenezco 26. Tú 24. Perteneces 27. Él 24. Él 25. Ella 25. Pertenece 26. Nosotros 26. Nosotras 26. Pertenecemos 27. Vosotros 27. Vosotras 27. Vosotras 28. Vosotras 28. Vosotras 29. Vosotras 29. Vosotras 29. Vosotras 29. Vosotras Tú vences. Él, ella, usted vence. Nosotros, nosotras vencemos. Vosotros, vosotras vencéis. Ellos, ellas, ustedes vencen. Ellas vencen sus obstáculos y logran sus metas. Convencer. To convince. Yo convenzo. Tú convences. Él, ella, usted convence. Nosotros, nosotras convencemos. Vosotros, vosotras convencéis. Ellos, ellas, ustedes convencen. Él convence a Luis de firmar el contrato. Ejercer. To exercise. Yo ejerzo. Tú ejerces. Él, ella, usted ejerce. Nosotros, nosotras ejercemos. Vosotros, vosotras ejerceis. Ellos, ellas, ustedes ejercen. Tú ejerces tu derecho al voto. Explicación gramatical. Verbos irregulares terminados en ser. El tiempo presente en español. El tiempo presente en español. No, no, no. El tiempo existen. El tiempo.